hola que tal como están todos bienvenidos a otro vídeo espero que estén bien el día de hoy les voy a presentar el 4gt heritage edition como pueden ver este auto tiene la pintura rendiendo homenaje al legendario por gt40 patrocinado por american golf hoyo al presentar el esquema de pintura más famoso en los deportes además de un conjunto de toques exclusivos adicionales el 4 gt tiene un motor de 6 cilindros 3.5 litros biturbo que produce un poder de 647 caballos de fuerza o wow miren esto amigos nos vamos a distraer con el tampulini cosmic grill wow que belleza y color miraron ese carro pero regresando acá al 4 gt como pueden ver tiene un diseño muy llamativo unas aerodinámicas muy locas miren esto wow lo que más resalta de este auto son estas entradas de aire que son demasiado grandes pueden ver salen por acá y tiene un gran hueco en esta salida wow miren este escape y el spoiler como pueden ver es un spoiler hidráulico ahorita está en modo deportivo por eso lo tiene así la combinación de colores está muy muy padre anaranjado en el frente fibra de carbono expuesta aquí en la front lip y esta raya anaranjada que va cruzando el auto el número 9 pueden ver tiene fibra de carbón expuesta y en el número 9 y estos detalles de los focos que dicen gt wow miren esos ventiladores amigos el tamaño de esta llanta los frenos los calipers anaranjados fibra de carbón aquí en el lado wow miren esta salida de ventilación no sé si se alcanza a mirar bien el interior vamos a ver si se alcanza a mirar el forje de con el número 20 001 fue donado por ford para caridad y fue subastado el 19 de enero de este año en una audición de por y se vendió por el precio de dos millones y medio después de ese ejemplar el precio del forje te comienza entre el medio millón de dólares a los 600 mil dólares y de la nada parece este carrera gt en color amarillo wow miren qué hermosa vista tenemos el carrera gt y el forje te dos bestias estacionadas en este lugar cuando dejen ahí en los comentarios amigos cuál nave se comprarían cuál de los dos miren el interior los cinturones de seguridad combinados con el color del carro como pueden ver la palanquita de velocidades de madera en modo deportivo los dos como sale el spoiler del forje te en fibra de carbón el exhaust y carrera gt y al cruzar la calle está este lamborghini gallardo super leggera en color verde limón guau miren el color de esta nave super leggera el spoiler de fibra de carbón el trasero y miren este difusor de fibra de carbón vamos a ir para esta otra calle creo que hay más autos y ahí están el forje te y el carrera gt este maclaren 570 es en color anaranjado fibra de carbón forjada en el spoiler este ferrari 430 miren el interior de esta nave resalte demasiado dice que fue 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 hecho a mano por michelle fuchs así que michelle fuchs te mandamos un saludo has creado una belleza acá de este otro lado tenemos este otro ferrari clásico de este otro lado está este otro line up estacionados este ferrari 360 modena color rojo miren el interior la caja de velocidades manual y acá está un f355 gts wow miren esto amigos el interior de esta nave el color de la piel la caja de velocidades igual manual el más reciente de estos dos un 458 spider en un color negro mate miren la combinación los calipers amarillos ufff miren la combinación los calipers amarillos Pues bueno amigos, espero que les haya gustado este video Ahorita ya me iba y me encontré Esta navesota que está acá detrás de mí Es el McLaren F1 Esta nave en especial se vendió el año pasado En una audición que hubo aquí en Monterrey Por 20 millones de dólares Así que pues bueno, nos vamos a despedir Con esta nave detrás de mí Yo soy Cali, ya saben, si les gustó el video Denle manita arriba, suscríbanse al canal Comenten allá abajo que tal les pareció Y hasta la próxima ¡Gracias!